Desde el año pasado la cooperativa agrícola de nuestra localidad viene atravesando una fuerte crisis en la comercialización de la fécula de mandioca y esta situación por supuesto afecta directamente a los productores. Nos indicó el presidente de la institución que el año pasado cerraron las ventas a 11 pesos por kilogramo de fécula y actualmente están ofreciendo en el mercado un valor de 8 pesos por kilogramo. La situación está complicada porque ni siquiera a este valor la venta resulta efectiva y a corto plazo. En tal sentido la crítica está dirigida directamente a los responsables políticos de definir y poner restricciones a las importaciones porque el producto está ingresando desde otros países a un precio prácticamente imposible de competir. La situación es la siguiente. Lamentablemente no se pudo resolver, estamos en manos del gobierno, de los diputados del Estado Nacional, no sé de quién ahora porque todos los trámites que hicimos, todos los grandes esfuerzos que hicimos para que no se importe más almidón de mandioca, esto no resultó para nada. Lamento mucho decirlo, pero nuestros dirigentes políticos no se ocuparon de esto. Se siguió importando, inclusive mucho más de lo que se importaba en septiembre, los meses de octubre, noviembre, diciembre se importó a grandes escalas y nosotros estamos acá sin poder vender la producción. Es más, aún hemos bajado los precios y con todo eso de bajar los precios tampoco pudimos vender porque se importa a muy, muy bajos precios de países asiáticos y Brasil aún, Paraguay también. No, ya estamos trabajando, tenemos un espacio en el depósito, lo poco que pudimos vender, digamos, entre todos, entre las industrias tienen algo de espacio en el depósito, se va a hacer un esfuerzo muy grande, bajándole, o por lo menos pagándole al productor, por lo menos el flete y la cosecha y después veremos qué pasa. Creemos que esto en algún momento va a cambiar. El tema es que el asociado va a tener que esperar algún ajuste o algo, esperemos poder venderla al mejor precio posible para poder después retribuirle, no sé, fin del ejercicio o en algún momento cuando se pueda vender a mejor precio, ¿no? Nosotros estamos vendiendo en septiembre, en agosto, estamos vendiendo a raíz de 11 pesos el kilo aproximadamente. Hoy nos podemos vender apenas a 8 pesos el kilo. Es una diferencia muy, muy grande, muy, muy grande, y con esos precios aún apenas podemos vender a algunas pequeñas industrias las cuales no pueden acceder a estas grandes importaciones. Las grandes industrias que importan, o los grandes importadores, a veces no llegan a todos. Entonces nosotros podemos llegar a unas pequeñas industrias en las cuales podemos vender por lo menos a 8,50, a 8,20, lo cual podemos por lo menos empatar y pagarle al productor entre 3,40, 4 pesos el kilo de fécula.